El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios en general. Formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la burguesía, llevar al proletariado a la conquista del poder. Esto dice el manifiesto comunista de Marx y Engels, que hoy, 21 de febrero, cumple 173 años. Una celebración que estamos llamando la celebración de los libros rojos, en homenaje a este manifiesto. Y bueno, nosotros aquí en la revolución bolivariana nos hemos inspirado en distintas corrientes de pensamiento, desde el libertador Simón Bolívar hasta el manifiesto comunista, como parte de las referencias emancipadoras que hemos tenido dentro de nuestro proceso. Hemos pasado de una democracia burguesa, liberal, a una democracia participativa y protagónica, donde queremos precisamente esto, la conquista del poder por parte del proletariado, que en Venezuela se traduce en la construcción del poder popular. Este año avanzamos unas nuevas iniciativas en ese camino, la creación de un parlamento comunal, la creación de las ciudades comunales, y seguimos apostando, como lo harían Marx y Engels, en ese fortalecimiento del poder popular de nuestro pueblo. ¡Gracias!